Vale gente, vídeo para el canal secundario, estoy en directo en el canal principal y vamos a ver este vídeo que son localizaciones de One Piece inspiradas en el mundo real, ya sabéis le dejo like, me suscribo a su canal, el vídeo es de Anime Star, ya sabéis link en la descripción como siempre y podemos echarle un vistazo a este vídeo porque me parece interesante, vamos a ver. Zone, que está basado en una isla de roca, que no sé si es esta en concreto, pero hay otra que también se le parece, hay un par, pero esto me parece, es que a mí estas cosas me parecen muy guays, la verdad, está inspirada en una roca real, esta sí que la sabéis. Justo acabamos de ver una teoría sobre eso, Mary Joyce, Chateau de Chambord, uy que bien me ha salido el acento francés, Chateau de Chambord, no sé que es este sitio, que es el palacio de los reyes o algo así, alguno lo sabe chicos, o sea si alguno lo sabe por favor que me lo ponga, lo malo es que esto lleva un delay de la hostia, pero esto, bueno franceses, y si es francés a lo mejor es el castillo de los reyes de Francia, Francia tiene reyes, no lo sé. O sea, no tiene presidente, a lo mejor es de eso. O sea, no lo sé, no lo sé, ¿eh? ¿Pensas que Nolan puede ser otra de las reencarnaciones de Joy Boy? Sí, o sea, yo estoy convencido de que sí, la verdad. Estoy convencidísimo de que sí. Pues no, no, no sé, o sea, no sé ahora mismo este castillo de qué es, pero guay, me parece, me parece guay. O sea, se parecen mucho, la verdad. Sí que es cierto que se parecen mucho, ahora que es un castillo normal. Coloseo, Mitali, bueno, sí, es Coliseo, vale, guay. Está bien, solo que el Coliseo de Wapis está un poco más acabado, es que está un poco destruido. Un Hazard a Island. ¿Me estás diciendo a Island? ¿Qué es? ¿Islandia? ¿Me estás diciendo que en Islandia hay volcanes y fuegos pegados? ¿Qué isla más guapa, no? Yo quiero ir allí. O sea, me da, a ver, me da puto miedo, pero qué guapo, ¿no? Bro, qué guapo en Islandia, tío. Bueno, la gente que vive, la gente que vive en Islandia debe querer morirse. O sea, qué clima de mierda. Hostia tú, qué rayado, ¿no? Claro, tú imagínate estar en Islandia, miras para allá y ves, al hombre de las nieves, miras allá y ves a Kainu enfadado. Y dices, hostia, qué guapo, pero, qué guapo, tío. Qué guapo, qué guapo, tío. Me mola mucho esta isla, eh. Qué fumada, qué fumada. Islandia, sí, qué fumada, eh, qué fumada, qué guapo, tío. Qué fumada. A ver, a ver, a ver. Amazon Lily, China. A ver, si en China hay un lugar como Amazon Lily, con gente como Boa Hancock, yo estaría dispuesto a mudarme a China. Yo estaría dispuesto a adaptarme a su cultura, a sus costumbres, a su comida. Estaría dispuesto, la verdad. O sea, yo estaría dispuesto. Yo si hay un sitio como Amazon Lily, estaría dispuesto. Lo único que, si me tratan un poco mejor de lo que trataron a Luffy en un inicio, mejor. Yo, si no me intentan cazar, me vale. ¿Qué más, qué más, qué más? Sorpréndeme. Qué vídeo más bueno, eh. Watersever, Venecia. Efectivamente, muy buena referencia. Encima he rimado, porque he dicho Venecia y referencia. Como se nota que hago freestyle a veces. Sea Train. Hay un tren marino. ¿Existe un tren marino? ¿Qué fumada es esta? ¿Pero de qué distancia es esto? ¿Qué fumada, bro? No sabía yo que existía esto. Tiene que ser una distancia cortita. No puede ser muy grande, ¿no? Y el día que, bueno, el día que descarrilé eso, yo creo que tiene más posibilidad de salvarse que los otros. Hostia, qué fumada, eh. Qué guapo. Esto no sabía que existía. A ver, los reyes de Francia acabaron un poco mal en la Revolución Francesa. A ver, yo de historia, poquito. Pero en la Revolución Francesa me suena a mí malo. Me suena a mí cabezas cortadas, me suena. De hecho, no debería haber dicho esto porque ahora YouTube a lo mejor me va a ir al vídeo. Pero bueno. Bueno, Marillois... Bueno, a lo mejor, si Marillois acaba como esos, pues a lo mejor me interesa. A lo mejor me interesa. Qué guapo, tío. Me acabo de enterar que existe un tren marino. Qué cojones, tío. Tengo que viajar. Me molaría ir aquí. Bueno, me darían puto miedo. Pero bueno. Qué guapo. A ver si me salen más vídeos de estos en Recomendados y los vemos, tío. Otro día o algo. Ahora basta, Egipto, ¿vale? Me parece de puto... O sea, me parece de putos locos que haya una pirámide. Que esa pirámide no tiene mucha pinta de ser real. Hay una esfinge que tampoco tiene mucha pinta de ser real. Y al lado haya un hotel. O parece un hotel. Me parece de puto. Luego se riende, creo que, por el casino. De la Rosa, España. Además que aquí en España, curiosamente, también tenemos personas que son juguetes. O sea, tenemos juguetes que hablan como personas y tal. Nadie sabe por qué. O sea, a mí no me suena que hayan explicado el por qué. Pero tenemos juguetes por la calle y eso que bailan, cantan. Está guapo, en verdad. Está guapo. Está guapo. A ver, a ver, a ver. Rommel Kingdom, Londra. No sé qué es Rommel Kingdom. No me acuerdo del sitio este ahora mismo, ¿eh? Os lo juro que no me suena, ¿eh? Pero si está basado en Londres, se nota. Rommel Kingdom y Alcatraz, sí. Bastante claro, además. Bastante claro. Alcatraz, que ya no se usa, en teoría. Drama Island y Canadá. Hostia, qué guapo. Se parece un montón. Sobre todo este... Oye, es increíble lo que se parece en estas dos zonas, ¿eh? El reloj arriba, la puerta del mismo estilo, la calle igual. Qué guapo, tío. Qué guapo. Falta la nieve. Elbaf, Escandinavia. Qué guapo, Escandinavia, tío. Cómo mola. Broquesillos más bonitos. Qué guapo. Aunque por ahí a lo mejor te sale un puma y te come. Pero está guapo. Está todo guapo. Lo que pasa es que no hemos visto mucho elba. Estaría hecho con madera del arbolado en todas las casas, ¿no? Si no, como aguanta. Gigante viviendo allí. Se andora el dorado. Hombre, a ver. Real World el dorado. Yo diría que una ciudad de oro no existe. O al menos ahora no. Yo diría. A lo mejor me dicen. No, Zeira. Sí, qué chiste. Está protegida o lo que sea. No me suena. Lockdown Florencia. Hostia, qué guapo, ¿eh? La plaza de Lockdown es muy bonita. Qué guay, qué guay. A ver si sale la plaza de Marillois, tío. Grey Terminal Smoky Mountain. Ah, claro. Smoky Mountain. Ah, no. No es la isla esa de los plásticos, creo, ¿no? Hostia, pero no sabía de este sitio. No, no tenía ni idea. Hostia, qué buen vídeo, tío. Qué buen vídeo. Cómo me ha molado. No le he dado a ese vídeo de milagro. Por un segundo. Qué guapo, tío. Qué guapo este vídeo. Me ha gustado mucho. Ya sabéis, pasaros por el canal de... de Animestar. Qué guapo, tío. Dejadme en los comentarios si sabéis alguna localización más. O algo así y tal. Y bueno, pues nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente... Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.